La bienvenida a Endesa, a nuestro ponente, a José Blanco, a Funsean, a Maite Costa y a Joan Batalla, agradecerle que hayan decidido que sea Endesa quien acoja esta ponencia, que yo creo que es una ponencia de rabiosa actualidad. Darle las gracias a la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, María Fernández, y a los consejeros que la acompañan. Aquí estáis en Endesa, estáis en vuestra casa. Y, bueno, a todos los colegas que estoy viendo, que estoy viendo que está gente del sector y gente de otros sectores de la energía. Oye, simplemente quería daros a todos la enhorabuena y yo, si os parece, Joan, te paso la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradeceros la presencia aquí en este seminario con el que retomamos, después de las vacaciones, el ciclo de seminarios de Funsean. En este caso, con la amable invitación por parte de Endesa de acogernos aquí en su sede. Y no puedo dejar de agradecerle a Pepe, a Rafael, a Blanca, a todo el equipo, que nos han hecho muy fácil la organización de este evento. La verdad es que con este evento continuamos con el ciclo de seminarios y de actividades en el que abordamos lo que es el Winter Package. Sin duda, la hoja de ruta para la próxima década que tiene que marcar lo que es la necesaria transición energética a nivel europeo y en el que ya vamos realizando una serie de actuaciones a lo largo de este último año. Hemos dedicado dos seminarios con representantes de lo que es la Comisión Europea cuando era la propuesta de la propia Comisión en la que se acababa de publicar. Justo esta semana hemos publicado un informe analizando lo que es el modelo de gobernanza de la mano de Mariano Bacigalupo. Y la verdad es que continuamos con ese análisis detallado, sosegado, que es necesario tener en cuenta la relevancia de los contenidos y que van a marcar los próximos años del sector energético. En el caso de hoy, como decía Pepe, contamos con José Blanco, al que le agradezco enormemente su amabilidad y predisposición desde el minuto cero a participar en este seminario, en un momento que sinceramente es muy importante, en un momento en el que ha presentado él la propuesta, como decía Pepe, con unos objetivos que van mucho más allá de lo que son los objetivos planteados por la propuesta de la Comisión Europea el 30 de noviembre, en el que tendremos la posibilidad de poder compartir con él no solo su visión, sino también lo que es el tema de los siguientes pasos y que cabe de esperar de esta directiva de renovables, teniendo en cuenta la relevancia que van a tener las renovables en este proceso de tránsito. La verdad es que para nosotros es un placer poder contar con el reporter, con el eurodiputado ponente de la iniciativa legislativa, porque obviamente nos permite en primera persona poder no únicamente conocer su impresión, sino como en todos los seminarios, en el posterior debate, poder intercambiar impresiones que yo creo que serán del interés de todos los asistentes. Sin más, José, muchísimas gracias de nuevo por tu asistencia. Tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Ahora me falla a mí. Muchas gracias a los organizadores y muchas gracias a todos ustedes por participar. Como saben, el pasado mes de noviembre la Comisión Europea presentó un paquete de medidas encaminadas a actualizar el diseño del mercado regulatorio europeo en materia de energía para la próxima década, del 2020 al año 2030. Es un paquete muy ambicioso. Quizás el paquete regulatorio más ambicioso que simultáneamente nunca antes había presentado la Unión Europea en ningún tema. Estas medidas, por lo tanto, es lo que ha propuesto, buscan modernizar el sistema energético y posicionar a Europa como líder de la transición a una economía descarbonizada. Y esta modernización se asienta en tres pilares. Por un lado, potenciar decididamente la eficiencia energética. Por otro lado, mejorar las condiciones para incrementar la inversión en energías renovables y, además, proporcionar un papel más activo al consumidor. Es, por tanto, una oportunidad, a mi juicio, para estimular las inversiones, para estimular la innovación asociada, para aumentar la seguridad energética, para crear empleo y empleo cualificado y para mejorar la competitividad reduciendo las emisiones. En definitiva, para mí es una oportunidad para modernizar nuestra economía y cumplir con los compromisos energéticos y climáticos que hemos suscrito en la cumbre de París. Como saben, sentadas se encuentran la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética, la del rendimiento energético de los edificios, la refundición de la Directiva de Energías Renovables y un nuevo diseño, un nuevo marco de diseño del mercado eléctrico, además de una nueva regulación sobre la gobernanza en la Unión Energética. Estas propuestas están actualmente siendo analizadas y debatidas por el Parlamento Europeo y también en el Consejo. En este momento nos encontramos en la fase de enmiendas a las diferentes propuestas, decir que a mi propuesta de renovables se presentaron 1.300 enmiendas y yo mismo, la semana pasada, he presentado 200 enmiendas a la propuesta de directiva del mercado eléctrico, simplemente para hablar un poco del volumen de trabajo que tenemos en este momento. Bueno, como digo, del éxito de las negociaciones, una vez que el Parlamento Europeo fije su posición, dependerá el futuro energético de la Unión Europea. Y como energía y clima son dos caras de la misma moneda, el paquete de energía limpia es también el instrumento para que la Unión Europea muestre su compromiso real con el Acuerdo de París y con el desafío que supone el objetivo de limitar el aumento de la temperatura media de la Tierra a 1,5 grados centígrados. Sin embargo, desde que se aprobó el Acuerdo de París, saben que a comienzos del verano recibimos la noticia de que el presidente Trump decidió abandonar este acuerdo. El presidente de los Estados Unidos, en vez de basarse en pruebas científicas y discutir qué hacer para atajar el cambio climático, lo cuestionó y retiró a su país del acuerdo. Pero esta noticia, en lugar de ser una noticia para desalentar nuestros esfuerzos para combatir el cambio climático, a mi juicio debe ser un acicate para ambicionar y para hacer más. Y debo decir que los movimientos de los socios internacionales, reforzando el compromiso ante la espantada de Trump, son, a mi juicio, positivos. También lo es que la Unión Europea haya salido en trombas, sin fisuras, a reafirmar el compromiso europeo en la lucha contra el cambio climático. La Unión Europea ha jugado un papel destacado en el fomento de este tipo de acuerdos y ha servido de ejemplo para el resto del mundo. Se puede comprobar un desacople entre el crecimiento económico y las emisiones de gases de efecto invernadero y esto es un éxito de las correctas políticas energéticas y climáticas. Por tanto, ante la posibilidad de debilitar el Acuerdo de París, Europa debe ser firme, servir de ejemplo y liderar la transición energética. No basta, mi juicio, con ir a aplaudir a París. Conocemos las medidas para descarbonizar la economía y debemos comprometernos con ella. Además, las herramientas para llevar a cabo esta transición energética ya están disponibles y conllevan beneficios adicionales. Mejoran la vida de los ciudadanos mediante un consumo más responsable, seguro, sostenible y saludable de energía. Y, por lo tanto, es algo en lo que debemos aplicarnos. Pero, a mi juicio, la propuesta actual de la Comisión es poco ambiciosa y está alejada de los objetivos de descarbonización para el año 2050. Si no ponemos sobre la mesa políticas energéticas y climáticas acordes con París, estamos renunciando tácitamente con nuestros compromisos. Por tanto, ante la posibilidad de debilitamiento del Acuerdo de París en Europa, a mi juicio, debe ser firme, servir de ejemplo y liderar esta transición energética. En eso estamos en el Parlamento Europeo y en eso vamos a empeñarnos en los próximos tiempos. Nuestra posición es que el objetivo debe ser de al menos un 40% de reducción de energía para el 2030 como objetivo vinculante a nivel de país, estoy hablando de la eficiencia energética, que es una reivindicación que estableció el Parlamento Europeo. Y, como explica la Comisión Europea, la energía más barata, más limpia y más segura es precisamente la energía que no se usa. La eficiencia energética es clave, no sólo para reducir la fatura de energía, para descarbonizar nuestra economía y garantizar la seguridad energética, sino también para fortalecer la competitividad económica y combatir la pobreza energética. En este sentido, cabe destacar la importancia que se debe dar a la eficiencia energética en el sector de la edificación. Al ser el mayor consumidor de energía de la Unión, tiene un gran potencial de ahorro, además de manera rentable. Un 75% del parque de edificios no es eficiente y tenemos un problema con la renovación de los edificios existentes. Sabemos que es aquí donde las medidas de ahorro energético son más efectivas y son más baratas. Y, además, el fomento de esta renovación permitirá a los ciudadanos consumir menos energía con mejor nivel de confort, promoviendo, además, la creación de empleo. Ofrece también la oportunidad de luchar contra la pobreza energética que millones de familias están sufriendo en Europa. Otra de las necesarias actualizaciones del marco regulatorio se refiere al diseño del mercado eléctrico. Actualmente, el mercado mayorista nos está ofreciendo una señal de precio adecuada que propicie correctamente las inversiones. Un nuevo diseño de mercado es necesario para integrar un MIS eléctrico que estará dominado por las energías renovables. Este nuevo paradigma necesita señales de precio a corto y largo plazo que ofrezca seguridad a las necesarias inversiones futuras en energía limpia. Sin embargo, hay medidas de esta propuesta controvertidas, la eliminación de la prioridad de despacho y el acceso a las fuentes de energías renovables y los mecanismos de remuneración de capacidad. Debemos asegurarnos que no se priorice la producción eléctrica mediante fuentes contaminantes en detrimento de las energías limpias. Y sabemos que necesitamos capacidad de respaldo ante un MIS eléctrico con fuentes de energías variables. Pero esto no debe servir como excusa para apoyar a generadores contaminantes. En cuanto a la revisión del mercado minorista, creo que es una buena oportunidad para empoderar al ciudadano en la gestión de su energía. El proporcionar nuevos derechos a los consumidores, como por ejemplo la posibilidad del autoconsumo, o la gestión de la demanda, así como el acceso a una información más transparente, permitirán mejorar la eficiencia del sistema o tener precios más asequibles de la electricidad y fomentar el uso de energías renovables. Además de la directiva de renovables de la que hablaré a continuación, la Comisión también propone un nuevo instrumento sobre la coordinación de las acciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos en materia energética y climática a distintos niveles. El reglamento de gobernanza. La coordinación de las acciones es fundamental, pero el reglamento propuesto, a mi juicio, es ambiguo y deja sin desarrollar las medidas para corregir o penalizar en caso de incumplimiento de objetivos. Pero es, y es fundamentalmente por lo que estoy aquí, en la revisión de la directiva de renovables, donde quiero explicar más detalladamente la labor que estamos llevando a cabo. A principios del año he sido nombrado ponente de esta propuesta de directiva. Mi labor consiste en formular una propuesta que debe ser tomada como la posición del Parlamento Europeo para negociar posteriormente el próximo año con el Consejo y la Comisión y alcanzar un acuerdo. Por lo tanto, durante estos meses me he dedicado a recoger las perspectivas de los actores relacionados con el sector y en estos momentos estamos trabajando, como les decía antes, con las 1.300 enmiendas recibidas por parte de los eurodiputados para alcanzar posiciones de compromiso. He podido comprobar que la propuesta de la Comisión va en la buena dirección para abordar la adaptación a los cambios producidos en el mundo energético desde la aprobación de la anterior regulación. Pero he encontrado, además de otras debilidades, prácticamente unanimidad en la necesidad de dotar de más ambición a la directiva. Las últimas cifras económicas sobre energías renovables en el mundo indican que se están batiendo récords en inversión y despliegue de capacidad de producción y uso de energía mediante fuentes de energía renovable. Los costes se han reducido considerablemente en tecnologías de producción renovable más maduras, a un ritmo muchísimo mayor de lo esperado. Y, además, como les decía antes, el mundo se ha comprometido decididamente con el Acuerdo de París. La Unión Europea, con la ayuda de valientes políticas de descarbonización y fomento de renovables, ha sido líder y ejemplo en sostenibilidad y energía limpia. Hemos conseguido, por ejemplo, prácticamente duplicar nuestra cuota de consumo final de energías mediante energías renovables desde el año 2004 hasta el año 2015. Sin embargo, se observan signos de desralentización hacia una economía descarbonizada en la Unión Europea. Un ejemplo es la desaceleración de las inversiones en energías renovables que no solo se pueden explicar por la bajada de costes. Por tanto, es necesario volver a establecer un marco que realmente fomente de nuevo el uso de energías renovables. Por ello, para aprovechar estas oportunidades y cumplir con nuestros compromisos climáticos, debemos ir más allá del objetivo del 27% de cuota de energías renovables planteadas por la Comisión para el año 2030. En el informe que presenté, propongo elevar del 27% al 35% el objetivo global de cuota de renovables en Europa para ese año. El objetivo propuesto por la Comisión para 2030 no varía del escenario tendencial que se espera sea del 24% si no se aplican nuevas políticas de fomento de energías renovables. Además, estos datos se han obtenido con unos costes para las tecnologías renovables desfasados que no recogen la fuerte caída de los costes en los últimos años. Es necesario, por lo tanto, un objetivo que realmente incentive la inversión necesaria en tecnología y ayuda a la Unión a cumplir sus metas de descarbonización para mitad del siglo. El Parlamento ya aprobó recientemente que esté fuera de al menos el 30%. Y muchos países europeos están estableciendo objetivos claramente superiores para el año 2030. Pero incluso, el objetivo propuesto por el Parlamento Europeo es modesto en comparación con las necesidades de descarbonización de la economía acordados en la COP21 y no permitirá retener, si no vamos a más, el liderazgo en energía limpia en el seno de la Unión Europea. IRENA, por ejemplo, está realizando un ambicioso estudio sobre renovables en Europa cuyas cifras preliminares establecen el coste, efectividad de las renovables prácticamente en el 35%. Otros estudios, como el reciente presentado por ECOFIS, indican que un objetivo menor al 35% para el año 2030 implicaría una reducción del ritmo actual de crecimiento de las renovables en la Unión Europea. La Comisión, a petición mía, a petición del Parlamento, está actualizando los datos de los costes del despliegue de renovables. Yo ya sé más o menos por dónde van estos, pero no me corresponde a mí todavía en este foro hablar en nombre de la Comisión. Otro de los caballos de batalla que estamos planteando en la negociación son los objetivos vinculantes a nivel de país. La propuesta de la Comisión los ha retirado. Los objetivos nacionales vinculantes para 2020, en la actual directiva, están funcionando y han sido un factor decisivo en el fuerte crecimiento de energías renovables. La eliminación de los objetivos nacionales tendría un impacto negativo en este crecimiento, reduciendo significativamente algo que para mí es fundamental, que es la seguridad y la confianza de los inversores. Los países se tienen que comprometer con el desarrollo de las renovables. Como ponente del informe sobre renovables, mi preocupación se centra en garantizar un marco seguro que favorezca la inversión para que se alcancen los objetivos ambiciosos y que se alcancen de manera coherente con el resto de iniciativas. sin embargo, sin objetivos vinculantes y con la propuesta de gobernanza que no ofrece a mi juicio, aunque la propuesta que está haciendo el ponente va en la buena dirección, un compromiso claro que asegure el cumplimiento de las metas establecidas, no promoveremos la descarbonización del sistema energético. Un ejemplo de lo pocos ambiciosos que son los objetivos planteados por los últimos datos son, perdón, los últimos datos de Eurostad. Confirman que en el año 2015 11 países ya han cumplido los objetivos de renovables marcados para el año 2020. Por cierto, las cifras publicadas muestran un estancamiento, ahora esto se corrigió un poco con las últimas subastas en la situación de nuestro país. Y para alcanzar los objetivos planteados necesitamos fijar el criterio sobre los sistemas de apoyo a las energías renovables. La propuesta de la Comisión es, a mi juicio, ambigua y deja parte del desarrollo a las guías de Estado lo que a mi criterio genera incertidumbre. Los criterios para el establecimiento de los planes de apoyo basados en el mercado promueven una mayor competencia y bajan los costes del fomento de fuentes de energía renovable. Pero pueden no resultar eficaces desde el punto de vista del sistema y desde el punto de vista de la sociedad. Es necesario que los Estados miembros puedan decidir sobre su diversificación. yo ya sé que la gente de competencia en Europa es muy partidaria de la propuesta de la Comisión ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que los Estados miembros pueden decidir sobre su diversificación tecnológica para así poder tener en cuenta sus factores ambientales, geográficos o climáticos. Lo que se conoce como neutralidad tecnológica. En mi informe también apoyo una nueva medida de la Comisión que se refiere a la apertura de estos regímenes de ayuda a generadores de fuentes de renovables situados en otros Estados miembros. Es una manera de armonizar y reducir los costes de los sistemas de apoyo al incrementar la competitividad y además puede ser un aliciente para mejorar algo que tanto demanda el Gobierno de España. No le falta razón que son las interconexiones y teniendo en cuenta la importancia de las interconexiones para realmente avanzar hacia la Unión Energética sobre todo reitero en países como España en situación de isla energética hemos propuesto un nuevo artículo para que los Estados miembros y la Comisión Europea establezcan instrumentos que faciliten una alta cuota de renovables. Para ello se especifica la necesaria utilización de fondos de la Unión para reducir el coste de capital de proyectos de energía renovable y el aumento de la cooperación regional. Estos instrumentos deben a su vez promover el desarrollo de la infraestructura de la red de transporte y distribución ayudando que la interconexión eléctrica llegue al menos a un 10% en todos los Estados miembros. Además, estos esquemas de apoyo deben estar provistos a mi juicio de una mayor seguridad jurídica. Los abruptos cambios en las políticas de apoyo a las fuentes de energías renovables han creado incertidumbre a los inversores. Como saben, varios países han establecido medidas retroactivas, entre ellos también el nuestro. Esta ha provocado pérdida de confianza e inseguridad en el sector de las energías renovables y falta de acceso a la financiación para nuevas instalaciones, perjudicando a la industria y al empleo relacionado con las renovables. Asegurar en la Unión Europea que sea territorio seguro jurídicamente es fundamental para garantizar la llegada de las inversiones que necesita movilizar este proceso de transición energética. Por tanto, la cláusula que pida a los Estados miembros que garanticen que el nivel de apoyo concedido a los proyectos de energías renovables y que no sea revisado de manera que afecte negativamente a los derechos otorgados es de suma importancia. Y para garantizar la seguridad jurídica la futura directiva debe quedar desprovista de ambigüedades y aclarar que se aplica tanto a las inversiones actuales como a futuras y debe ampliarse para incluir un régimen regulador más amplio y estableciendo las necesarias compensaciones en caso de cambios externos que afecten considerablemente a la viabilidad económica de los proyectos apoyados. Otro de los factores que dificultan el despliegue de renovables son los procedimientos administrativos complejos con largos plazos de espera. Las ventanillas únicas propuestas son un instrumento reclamado recurrentemente por los agentes que invierten en este sector. Son necesarios plazos más cortos para los proyectos de menor envergadura cuya aplicación no requeriría la misma amplia consulta y evaluación que las plantas más grandes. Teniendo en cuenta la orientación al consumidor y las oportunidades de generación renovable distribuida basada en pequeñas instalaciones este tipo de simplificación cobra más sentido. Desde la aprobación de la vigente directiva los avances tecnológicos junto con la caída de los costes propiciaron nuevas formas de gestión de la energía que permiten situar al consumidor en el centro de la política energética. Es importante recoger estas nuevas formas de participación en el sistema energético y promoverlas ya que ofrecen un nuevo nicho para el despliegue de renovables y como he comentado mayor poder a los consumidores. En relación con esto la propuesta de la comisión establece el derecho al autoconsumo y regula las comunidades de energía renovable pero para realmente fomentar el autoconsumo de energía renovable se deben evitar a mi juicio trabas administrativas asegurando así que los autoconsumidores tienen un marco regulatorio justo para su actividad. Un país como España con un gran potencial de energía solar donde apenas explota esta modalidad sirve de ejemplo de la necesidad de autorizar y reforzar el autoconsumo como un derecho. Y por otro lado los esquemas de apoyo que promueven la autogeneración deben diseñarse de tal manera que lleguen a todos los consumidores y no solo a aquellos con mayores ingresos disponibles. Esto es importante para garantizar que el objetivo de poner a los ciudadanos en el centro de la política energética se aplica a todos los ciudadanos los que se pueden permitir invertir fuentes de energías renovables. Y más allá del sector eléctrico para alcanzar una penetración adecuada de las renovables y descarbonizar la economía debemos tener en cuenta otros sectores. La introducción de objetivos específicos para los sectores de la calefacción y refrigeración y transporte son necesarios por el potencial de penetración de renovables que pueden alcanzar. Representan aproximadamente en torno al 75% del consumo final de energía. No alcanzaremos los objetivos de descarbonización si no se tienen en cuenta. Además, actualmente la aportación de energías renovables en estos sectores es muy baja en comparación con el sector eléctrico. Sobre todo en el sector del transporte que actualmente apenas abastece un 6% mediante energías renovables. Es necesario aumentar por lo tanto la ambición en estos sectores también de forma vinculante para los Estados miembros y de manera coherente con el objetivo global ese que les planteé del 35%. Para calefacción y refrigeración la propuesta de la Comisión establece un objetivo voluntario. En el informe elaborado propongo transformar en vinculante el objetivo de penetración de renovables además de elevar la obligación de incremento del porcentaje de energías renovables en este sector a los dos puntos porcentuales anual para que sea coherente como decía antes con el objetivo global del 35%. No obstante para casos en los que la penetración de energías renovables tenga mayores dificultades como por ejemplo para las pymes o los Estados miembros que ya cuentan con tasas de penetración muy elevadas de energías renovables en este sector cuotas superiores al 50% se establecen medidas de flexibilidad para esta obligación. También es importante que las medidas adoptadas se centren en todos los grupos de ingresos haciendo especial hincapié en los hogares vulnerables de riesgo de pobreza energética. En cuanto al transporte este sector representa aproximadamente un tercio del consumo final de energía de la Unión Europea y sigue dominado en un 94% por los combustibles derivados del petróleo. La vigente directiva fija un objetivo del 10% de las energías renovables en el transporte para 2020. Les he dicho que estamos en el 6%, por lo tanto, difícilmente se va a alcanzar este objetivo. Pero sería un fracaso reducir el objetivo para el año 2030. Por eso, mi propuesta establece un objetivo sectorial del 12% para el año 2030. Además, también incrementa el nivel de obligación para los suministradores de combustible para transporte pasando del 6,8 al 9%. Se establecen también disposiciones para fomentar la movilidad con combustibles alternativos. Por ejemplo, se establece en una apuesta clara por el coche eléctrico un multiplicador del 2,5 para la electromovilidad. La directiva también refuerza los criterios de sostenibilidad para la bioenergía. En este sentido, la comisión propone una reducción gradual de los biocarburantes basados en cultivos alimentarios, biocombustibles de primera generación, con alguno de los asistentes tuve oportunidad de hablar mucho incluso esta misma semana, y promover los combustibles avanzados. Este es un tema que está conllevando un gran debate y espero que podamos alcanzar un acuerdo. Teniendo en cuenta las 1.300 enmiendas presentadas, estamos llevando a cabo las negociaciones con el resto de grupos políticos para alcanzar una posición común en estos y otros temas. Lo he dicho al principio, la Unión Europea debe servir de ejemplo a mi criterio y debe liderar el sector de las energías renovables. Ante la propuesta de la comisión en buena dirección pero poco ambiciosa, es decir, que trabajo de forma muy intensa con el comisario también español y tenemos objetivos y bastante sintonía en lo que tenemos que hacer, el Parlamento debe corregir ese objetivo y debe plantear una regulación que vaya un poco más allá. Los propios datos que se conocerán de la comisión dentro de unos días del coste-eficiencia van a ratificar que la propia comisión se ha quedado corta en su ambición. Tenemos, por lo tanto, la ocasión de aportar una regulación que realmente esté en línea con la senda marcada por el Acuerdo de París y debemos concretar este marco regulatorio ambicioso y estable para contar con una energía limpia que sea segura, que sea barata y que sea generadora de empleo. Este es el propósito de mi trabajo. A lo largo de este tiempo me he reunido con 120 entidades en el ámbito europeo, miembros de gobiernos, empresas, consumidores, asociaciones no gubernamentales. Le he dedicado a cada reunión al menos media hora. Ahora ya estamos en la segunda vuelta. Ya le he dedicado a más de 60 horas a reunirme con las partes implicadas. Este seminario forma parte también de esta reflexión para que al final el sector que para mí es determinante tenga un marco claro, jurídicamente seguro y una perspectiva cierta para avanzar en un objetivo que de una u otra forma todos compartimos que es precisamente la descarbonización de nuestra economía. todo va a una velocidad de vértigo. Cuando Volvo anunció hace pocos días que ya no iba a fabricar ningún coche que no fuera eléctrico o híbrido, seguramente si esto nos lo dicen hace tan solo dos años hubiéramos dicho que no era posible, pero es posible. Si yo les aseguro que a partir del año 2022 los coches serán más baratos que los que conocemos tradicionalmente los eléctricos y que las baterías se podrán recargar rápidamente y que la capacidad de almacenamiento no va a ser ningún problema ni de autonomía, probablemente muchos crean que todavía estamos en un sueño. Lo que hay que preparar es precisamente la economía, los países para los nuevos desafíos. Es verdad que garantizando que nadie pierda por el camino, por eso yo decía que a la gente que ha invertido en biocombustibles de primera generación tampoco pueden ver que en este tránsito sus inversiones pues han quedado aparcadas y que por lo tanto lo que no puede hacer desde la Unión Europea es precisamente con una regulación generar incertidumbre sobre su regulación inmediatamente anterior. Muchas gracias.